Los ocañeros que se han acatado las medidas se llaman a la conciencia de quienes no han tomado en serio las prevenciones que se deben hacer para evitar el contagio. Tenemos que respetar, tenemos que empezar a concientizarnos que esto es una pandemia, esto no es un carnaval, los carnavales fueron en enero, no ahora. ¿Me entiendes? Si la gente tiene que tomar en cuenta eso y la gente no toma en cuenta eso. La gente sale, bebe y parrandea como si es. Es una pandemia hermano que nos podemos morir, medio mundo se puede morir y no hemos tomado la seriedad para respetar las decisiones gubernamentales, las decisiones de las otras personas también. Hay personas que están guardadas en su casa, ¿me entiendes? Y si nosotros no respetamos y no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces para mí, para mi concepto, muy especial, que saquen el ejército a la calle. Las medidas que se seguirán implementando serán medidas que se deben acatar con responsabilidad para contraer esta pandemia.